Llevo jugando MK Mobile más de 5 o 6 meses si no mal recuerdo, y en todo ese tiempo pude conseguir todas estas cosas, pero ustedes estarán diciendo... Pero Matías, de seguro te has recargado almas o habrá saqueado el juego y por eso que conseguiste todos esos personajes en tan poco tiempo, ya no eres humilde. No, no me he recargado ni tan solo una almita ni nada, sino que todo esto lo conseguí gracias a las misiones que hago todos los días, y también por los desafíos que nos dan unas cuantas almas, y entre muchas más cosas donde puedo conseguir almas, Pero no vengo a hablar sobre eso, sino que hoy vengo a enseñarles todo lo que tengo actualmente en mi cuenta, y esta idea es gracias a este suscriptor que le mando un fuerte abrazo, y quiero mandar saludos a todos estos panitas panitosos y panitas panitosas, que comentaron en mis vídeos anteriores de los 5 peores personajes de desafío que hay en MK Mobile, y en el vídeo de Paco Penning de Terminator Destino Oculto, Y si tu también quieres ser saludado o saludada, o quieres dejarme alguna sugerencia para algún vídeo mío, solamente tienes que suscribirte a mi canal que es totalmente gratis, Y activa la campanita de notificaciones, para que sepas cuando suba nuevo vídeo, y sobre todo comenta tu sugerencia para algún futuro vídeo, o comenta cualquier otra cosa para que seas saludado o saludada en mi próximo vídeo, Yo soy Matías el Noob 2 y te doy la bienvenida a mi nuevo vídeo, así que ponte cómoda o cómodo que ya empezamos juas juas. ¡Suscríbete al canal! Lo cuento, el mes pasado fueron los 30 años de Mortal Kombat, y lo quisieron celebrar trayendo packs con descuentos, Y también a todos nos dieron un regalo por su aniversario, que fue un diamante totalmente gratis, Y a mi me tocó a Shang Tsung de MK11, y déjenme en los comentarios que personaje les tocó a ustedes juas juas. El segundo diamante que tuve fue Shao Kahn Conquistador, que me lo dieron en la cacería de reliquias, y sinceramente es muy buen personaje de diamante, aunque no lo use porque está a baja fusión, pero eso no le quita que sea malo. Mi tercer diamante que tuve fue a Red Tail Clásico, que me lo saqué en el evento de Red Tail Clásico, y ahorita mismo lo tengo a la fusión 1, pero sinceramente no lo uso para nada XD, pero igual sigue siendo buen personaje de diamante juas juas. Mi cuarto diamante que tuve fue a Raiden MK11, que me lo saqué en el pack MK11 con descuento que vino, cuando era el aniversario de Mortal Kombat, Y dato curioso es que en ese pack MK11 con descuento, me salió 2 veces seguidas a Raiden MK11, y ahora mismo ya no lo uso porque no es tan bueno XD. Y actualmente tengo 13 diamantes, Son Scorpion MK11, Sub-0 MK11, Jake MK11, Cabal MK11, Raiden Injustice 2, Liu Kang Clásico, Kitana Runin, Kitana Asesina, y por último Erron Black Dragon Negro, y no me troleen en los comentarios por haber dicho el número 13 XD, y tengo más de 40 personajes de oro, que algunos ni siquiera uso XD, Y estos son todos los equipamientos que tengo actualmente, tengo algunos equipamientos de la torre retorcida, y de la torre del hechicero, y también tengo algunos equipamientos de la torre clásica, Y eso quiere decir que no soy veterano, prácticamente casi he empezado en MK Mobile, pero bueno, eso es todo lo que tengo actualmente en mi cuenta, Y si se preguntan si tengo o no cuenta secundaria, pues no, no tengo cuenta secundaria y no quiero tener XD, y espero poder tener muchos más diamantes y más equipamientos con el tiempo, Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy mis panitas, y si fue así, regálame tu poderoso me gusta y suscríbete a mi canal que es totalmente gratis, Y activa la campanita de notificaciones, para que sepas cuando suba un nuevo video, y si me tienes alguna sugerencia para algún futuro video déjamelo saber en los comentarios que con gusto Me tomaré el tiempo en responderte, y comenta cualquier cosa para que sea saludado o saludada en mi próximo video, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos juas juas. ¡Gracias!